Música Música Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indignos hoy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que es mi nada y mi pecado Prepara tu mi pobre corazón Prepara tu mi pobre corazón Señor Jesús, en este día en el cual celebramos tu sagrado corazón Y te agradecemos el don de tu presencia eucarística Te pedimos nos ayudes a Tomar cada vez más viva conciencia De que aquí en la eucaristía estás tú Tú sabes de nuestra pequeñez y debilidad Por eso te quedaste como alimento Tú sabías de nuestra necesidad de ser oídos y acogidos Y por eso te quedaste presente para que te podamos abrir nuestro corazón Y ahí encontrar en ti consuelo Señor Jesús Jesús, en esta noche te pedimos perdón Por aquellas veces en que no hemos valorado esta presencia tuya Y te pedimos el don, la gracia De tomar cada vez mayor conciencia Más viva conciencia De que estás presente en el altar Que te busquemos Que te amemos Que nos preparemos espiritualmente Para domingo a domingo No fallar al encuentro contigo en la eucaristía Para recibir tu cuerpo y sangre Que nos aliente, nos anime, nos nutra y fortalezca Para vivir de acuerdo a lo que nos pides Señor Jesús Al contemplar la grandeza de tu amor Enséñanos a comprender Que el verdadero amor a ti se vive en el amor y servicio a los demás Enséñanos a ser auténticos servidores A ser de nuestra vida un don En la familia, en el trabajo En la vida social, institucional Que no busquemos tanto recibir cuanto dar Que no busquemos tanto ver que podemos aprovechar de nosotros Sino como nosotros podemos ser de provecho para los demás Que apretamos con tu fuerza A entregar, a donar Ayúdanos a ser iglesia Ayúdanos a contagiar a otros hermanos en tu amor Ayúdanos a ser testigos verdaderos Que se dejan amar por ti Y que intentan En un esfuerzo sin ser Amar a todos Servir a todos Creando la comunión A la que tú nos llamas Ayúdanos Señor Jesús A ser hermanos en ti Hijos del Padre Les diste el pan del cielo Que con un bien en el cielo Soy el rey Oremos O Dios que para gloria tuya y salvación de los hombres Constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote Concede a cuantos Él eligió para dispensadores de tus misterios Las gracias de ser fieles al ministerio recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Danos hoy, hambre de Dios, aliméntanos, Señor, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. Hacia Emaús iban los caminos, hicieron la tristeza por Jesús, y no supieron que el mismo Cristo era quien hija en su camino. Danos hoy, hambre de Dios, aliméntanos, Señor, y el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, y quiero a los amigos de Emaús. Y cuando vieron el pan partido, reconocieron a Cristo vivo. Danos hoy, hambre de Dios, aliméntanos, Señor, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. El pan que todos compartimos, en una misma comunión, es del encuentro con Cristo armado, que dio su vida para salvarlo. La noche está muy avanzada, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, y que el fruto de tu amor, si pierdo el fondo de la paz, traiga el perdón. Gracias.